De aquí ya está esa mata ya, suéltala, suéltala, nada más me dijeron dos veces, y cuando yo, muchachos, me di en, nos zapateamos todo el mundo, ¿qué pasa? es que cuando, vamos a hacer cerca el otro día, yo corrí, corrí hasta que llegué al edificio, de Cuechupita, hay una amiga mía que me vio y me llevó al Morgan, y me dejó afuera, para entrar, huyendo, a los dos días, el papá barajó allá con el periódico, no va a faltar tu miras, ¿sabes lo que hicieron los panas míos? Los panas míos, cuando fueron a hacer traque, la casa estaba lleno de policía, era, fue como una trampa que le pusieron, lleno de policía, muchachos, al pingú, al pingú de los guandules, diablo, lleno de policía, a los malachitas, era en Cataluña, nos estaban buscando, cuando los muchachos fueron entrar, que salían esa gente, le di más de 30 tiros a cada uno, y yo estoy en el Morgan, yo estoy en el Morgan interno. Saludos mi gente y bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para el que me sigue y el que no me sigue también, que esperemos que se suscriban a mi canal algún día, activen la campanita de notificaciones para que disfruten de mi contenido. Así que mi gente, hoy tenemos aquí un personaje que ha tenido una vivencia, una historia muy fuerte, a nivel de calle y a nivel de cárcel. Así que mi gente, ya ustedes saben, esperemos que les guste el video, le den mucho like, mucho like, y comenten allá abajo. Así que mi gente, vamos a romper, así que presten atención. ¿Qué es lo que mi hermano tenga? Bienvenido, bienvenido aquí a Guille TV. Gracias, gracias, gracias. Y ya usted sabe, vamos a romper con este contenido, vamos a darle, que la gente vea y sienta quién es usted. Así que yo quiero que usted nos cuente esa vivencia, esa historia que usted tiene en la cárcel, pero vamos a comenzar por la calle, cómo usted comenzó la calle, de dónde viene usted, y su nombre, por supuesto que haga su nombre, ¿entiendes? Vamos a comenzar, ¿cuál es su nombre primeramente? Yo me llamo Eddie, me dicen El Pollo, Eddie El Pollo. Eddie El Pollo. Del 27, sí. Ya mi gente, entonces aquí estamos con Eddie El Pollo, esto es una leyenda viva mi gente. Yo sé, hay muchas personas que lo conocen, no en las redes, pero a nivel de calle, a nivel de cárcel, él la ha aplicado de verdad. A él no hay que dásela, él la tiene. Bueno, Eddie, yo quiero que tú nos cuentes esta historia desde el principio. Ya tú me dijiste que viene desde el 27. Ok, Eddie, háblanos un poquito de la creencia tuya, cómo tú te criaste, tu padre y tu madre. Hombre, me dio en buena educación, lo que pasa es que cuando no se... se pasa de la calle un lío. Yo me comencé a volar chichigua. Pues sí, yo comencé a jalear chichigua, porque era el mío primero. ¿Y los estudios, Eddie? Yo llegué hasta el séptimo. ¿Hasta el séptimo? Sí, hasta el séptimo, yo que yo sí. Ok. De ahí cogí a volar chichigua y vaina. Tuve después de los 13 años, comenzó a formar marihuana. A los 13 años, o sea, usted cogió la calle ya a los 13 años, ¿verdad? A buscar a mi novia, volar chichigua y vaina. Cuando me montaba una chichigua, yo miraba de qué era, porque era guachupita, y yo miraba de qué me la mochaba, y decía, vamos a morir. A ella iba, le le quitaron la chichigua, le quitaron el hilo, y volvía, no hay fortigueraje mío, a ver, comencé la calle, comencé a quitar cadenas, porque cuando eso se quitaba la cadena de oro... Ah, teniendo 13 años. Sí. Ahí se comenzó a quitar la cadena de oro, porque se usaba mucho oro cuando eso... Sí, ahí como es el tigueraje, el tigueraje, el tigueraje... Después caí preso. Me mandaron para la Casa del Verde. Ve. Usted cayó preso, ¿qué es lo que es que lo llevo acá de preso? ¿El robo de cadena o otro delito? El robo de cadena, porque yo era acelerado. Yo quería para el Morgan. Para el Morgan. O sea, desde el Morgan hasta las 17, corriendo. Yo voy a todas las mañanas, a las 6 de la mañana para el Morgan. Yo me venía con 6 y 4 cadenas. Ah, usted ya tenía que comerse eso. Es como un trabajo normal. Sí, trabajo. Me metía por un callón de la iglesia, para salir al otro lado. Ve. Y hasta como ubicán. Ve. Me llevan al número 2. El número 2 me dio una pela. Wow. Veo, un teniente que había. Me dio, oye, yo no te voy a más golpe. Yo te voy a llevar cualquier compra a venta. Y la cadena, yo como era, la cadena más gorda, te voy a decir que sí, que esa era. La cadena más gorda. Digo, está bien, venga. Y fuimos a la central. Vamos a irnos aquí. Ya, yo. Y le cogí 4 cordones gordos. Al teniente. El teniente me mandó para la Casa del Verde. Wow. Eddie. ¿Y qué tiempo usted duró cometiendo ese tipo de delito? O sea, arrebatando cadenas. Bueno, yo duré un par de años, sí. Me dio acelerado porque conseguí una pistola. Me metí a jolopedos. Veo, comencé ahí, Guachupita, Gualei, todo eso sí, con un par de panameos, están muertos todos. Síganos hablando un poquito, un poquito. Vámonos por parte, para que la gente entienda esa historia, que yo sé que es una historia muy fuerte. Por parte. Ok, me dijo que cayó a la casa, o sea, el comandante lo llevó para la Casa Verde después de conseguirle la cadena. De ahí para allá. Síganme de ahí para allá. Yo tenía una noviecita, iba allá, a la Casa Verde. Después salí, mi mamá me mantenía, porque yo no estaba en la calle. Estaba con mi mujercita ahí, dábame los hijos míos. Tranquilo, pero qué va, iban los panas míos a buscarme en la noche. Y de ahí siguiendo las rumbas. Y ibanos a atacar, a jolopear. Veo, hasta allá, hasta que comiense a sonar, 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 sonar. Hasta que un tipo acelerado que se llama, de allá al 27, decían Elvin el Loco. El tigre más acelerado. ¿Cómo se llamaba? Elvin el Loco. Elvin el Loco. El tigre más acelerado por allá. Nosotros tiene una mujer, una amiga de nosotros, ve, que a veces durmían en la casa de ella. Ve, pero nosotros no sabíamos que el tipo era manigüero. Ve, cuando yo le hablé de Hernandito, que se murió, que los grandes del corazón eran Hernandito, Berruga. Nosotros, un mentor difunto, Berruga. Sí, sí. Ve, Berruga y yo, durmían, que va con el cuchillo por el callejón. Berruga se embaró, Nantito se embaró, yo me quedé así, frisado. Yo soy el hijo Mercedita, no me conoce. Yo soy el hijo Mercedita. Ah, está bien, sal, vete. Ve, cuando me, va la mujer que sale en cueda. Ah, pues él me ha hecho cuatro manigües, nosotros no sabíamos nada. Cuatro manigües, a mí no Nandito. El vigen el Loco, ¿qué es lo que pasa? Le dio una puñal en el estómago. Cuando le dio la puñal en el estómago, yo sé que el tipo se le da, tigredón. El Nandito lo dio en el estómago, para que se se bajó, yo le dio el cuchillo. Yo cogí el cuchillo, ve, y le mochito lo dejo. Guau. Ve, pues si quedaba vivo. Oye, también, porque tenemos miedo, que nosotros buscamos un carro, lo montamos, lo llevamos a la San Ramón, cuando estaba la San Ramón. Oye, si quedaste bien nosotros, lo dejamos entre la San Ramón. ¿Sabes lo que hizo la mujer? Nosotros fuimos a la mujer, mira, nosotros la puñalamos, yo le mochito lo dejo, los dos estaban en la calle, yo estaba con arena, lo tapé, yo le mochito lo dejo. Ay, él me hizo cuatro manigua, tú vas a ver ahora. Pasa un poco de botella y se lo metió por el toro. Un poco de botella, y se lo metió por ahí, y corrió para allá, para San Ramón. Ey, mi hermano está aquí cortado, y cuando entró a San Ramón, lo degolló, lo degolló. Nosotros sabíamos que ella había hecho eso. ¿Qué pasó? Él me había hecho cuatro manigua, y ustedes no lo sabían. Ve, lo degolló, muchachos. Eso fue el primer suceso que salió. Madre, la saludan. Ella está vivo también. Lo degolló, muchachos, ya tú sabes. Otra vez preso. ¿Pero qué tiempo usted hizo en la primera cárcel de menores, por la cadena? No, por la cadena, tres meses, pues yo hice. ¿Tres meses? Soltaron tres meses. Ok. Ve, después, como yo estoy diciendo, caía la victoria. Ajá. Ve, cuando diapéren. ¿Qué edad tenía ya? Ya yo tenía 18 años. ¿18 años tenía? 18 años tenía. Ya yo tenía en la calle entregado. Ok. Caía la victoria cuando diapéren. Hablan un poquito ya de la vivencia de la calle para que el público sepa. Ya aparte, o sea, después que usted salió, ya usted me dijo que tuve un problema por una mujer, una manegua y una cosa. ¿Y qué pasó de ahí para allá en la calle? ¿Por qué salí? ¿Por qué pasó el problema? Ahí fue que yo salí mentado. Ahí fue que todo el mundo me respetaba. A la izquierda que yo llegaba a un juidero. Bueno, nos decían, vamos a meter acá a fulano, vamos a meter acá a fulano. Nosotros no es fácil. ¿Ve? Sí, nosotros no es fácil. Nosotros no tenemos villadrícola. Aquí vemos a los pinos, cuando nosotros los pinos no trabajan tan acelerados. Los pinos que vean a gatito, gatico, guachupita. ¿Ve? Nosotros peleábamos con toda esa gente. ¿Tú ves? Para que seamos nosotros peleábamos con toda esa gente. Oye, lo mío era pelear. Ve, después me mandaron para Najayo. Me dejaron una, me dejaron una lata de droga, un pan amigo de Nueva York, se llama Roberto. Sustancia. Sí, se llama Roberto Sustancia. Yo tenía una lata de leche con un par de gramos, una balanza y un 357. Y el tipo de aldea me dijo, me dije, creo que tú me miras, ¿qué es lo que yo le miras? ¿De qué? Porque yo no sabía que la aldea. Muchacho, me dio un estallón. Me dio un estallón y cuando me revisaban, ya tú sabes, me mandaron para el 15 de Azo. Oye, oye, del DEA, ajuntan como, 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 yo me pasé por menor, me pasé por menor, porque, ajuntan como, como 30, ¿te ven ahí menores? Lo montaron en una guagua. Nos llevaban para allá. Juegos y juegas nos llevaban para allá para el 15 de Azo. En el 15 de Azo cuando llegamos, digo yo, Dios mío, ¿qué es esto? Como una cueva. Y que esto, había mucha gente que me conocían porque ya estaban, de la victoria, estaban allá, allá. Luego digo yo a los panamíos, digo, vamos a quemar esto para que no se laden. Vamos a quemar esto. Unos se llaman joveninos de Huachupita. Hace los desaparecían. Hace los desaparecían. Vamos a quemar esto. Un panamío que también vamos a quemar esto. Al otro día, cuando iban a El Chavo, secuestramos al capitán que le había echado. Tú sabes. Y comenzamos a quemar corcha. Lo apuñalean un par de panamíos al capitán. Wow. Chacho. De ahí nos mandan para Najayo. Y Fernando guagua para Najayo. ¿Qué tiempo hizo allá en el 15? No, tres días. ¿Tres días? ¿Tres días nada más? ¿Pues yo soporté eso? Yo veía por la ventana y veía unos largatos grandotes y guana y culebra. Digo, ¿y qué es esto? Y el agua sucia. Digo, ¿y qué es esto? ¿Vamos a quemar esto? Porque nosotros decían que ir para Najayo que no iba. Chacho. Al otro día volamos para Najayo. Nos subimos para los menores. Al otro día cogió el control de los menores, ya tú sabes. Al otro día cogió el control de los menores. Duró un año y pico ahí controlando. Tú eres que yo no lo conocía, pongo usted para allá. Aquí yo conocía para acá. Usted no lo conozco, pongo usted para allá. Muchos amigos, muchos enemigos. Sí, porque yo cobraba peaje también. Cuando me supo bien le quedaba me 200. Yo no lo conocía y tengo que mantener mi vida ahí. Ve, y tengo una celda sola para mí y la gente mía nada más de 27. Sí. ¿Y cuando usted llegó, cuando usted llegó allá, ¿quién era el control? Allá, no había control. ¿No había control? No, peleaba todo el mundo. Peleaba todo el mundo. Había hombres como menores, grandes. A mí me dijeron cuando yo llegué, dije, mira, ese parece maricón. Yo me quedé mirándolo a los ojos de un tipo. ¿Eso es maricón? Está bien, ese maricón. El otro día llega el otro día para que van mirándome. Y yo estoy viendo, son seis celdas, seis pabellones. Hay muchos, menores, muchos. Yo voy a ir buscando, montarle pila a los muchachos para coger el control de esto. ¿Ves? Vamos, eso sí que peleaba, ahí peleaban todos los días casi. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer para coger el control? El control, peleaba con uno y partí el otro, un grandote. Los partí, todo el mundo, me quedó mirándome. Después peleé con otro, también los partí, todo. Y comencé a poner mis reglas. Me quedaba a cada celdas, me quedaban mirándome porque saben que yo peleo ya. Y más cuchillos, yo sé pelear muchos cuchillos, con cuchadas ya. Me lo comía la gente para convencer, pues celdas, porque se dan seis celdas. La mía eran las tres. Yo creo que ese soy yo, se quedaban callados. Yo creo que ese soy yo, muchachos. Yo tenía un men en control. Cuando los personas que llegan tigres de este lado, chamaquitos, que montan pilas, montan pilas, llegan un par de gente de la 42, un par de tigres de la 42. Se vio en la 42 y la 30 se unían. Había un grandote que se llama Nanán que está vivo. Grandote. Papá, me dije, vamos a detonar este. Vamos a quitar el control. Papá, porque uno se subía en la vela y le hacía señas a las mujeres. Capinteaban, Tienes tres mujeres ahí. ¿Cómo? Capinteaban, ¿no? Papá, te daban un besito y vaina. Y el tipo me dice, capaz te de ahí tu palomo. Así grandote. ¿Qué tú sabes? Me quedo mirando el compañero mío y yo por dentro de mí me voy a tragar los guagos puñalados. De una vez. Cuando salgo con él, un animal, chacho, cuando le di esas dos puñalas que yo me bajé, que vinieron toda esa gente, que yo me ponía en la puerta, nosotros somos como ocho. Digo, que se embalen, nos van a matar. Nos podemos embalarnos en la puerta. Oye, nos podemos embalarnos en la puerta y comenzamos a pelear. Y yo peleando, me tiraban hasta la vena. ¿Qué daban? Me estaba tibia, ya me la tiraban encima. Un cartel grandísimo. Y yo no salí, me daban cartelazo así, pues yo apuñalé cuatro de ellos. Pa, pa, pa. Ya tú sabes cómo estaban los guardias con palos de guayaba. Nos mataban con palos de guayaba. Pa, pa, pa. Entró el codonel. Hay como cuatro puñalados que yo los apuñalé. Nos bajan para abajo para que se guarde. Pa, 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 pa. Y ustedes peleaban con ese. Miren, ese tan flaquito lo apuñalé ustedes. Mándalo por la solitaria a los cuatro y él chóbalo para arriba. Oye, eso es la fuerza que cogí. Ese flaquito lo apuñalé ustedes. ¿Se dejaban las puñalas de ese? Para plan que ustedes y él para arriba de nuevo. Wow. Muchachos, ¿ya tú sabes? Ahí hice un año y pico. Tú sabes, es lo mío. Ahí fue que yo me dio a conocer. Con toda la gente de todos los barrios. Porque ahí llegaba gente de todos los barrios. Yo tenía muchos amigos, muchos enemigos. Ahí me dio a conocer mundial. ¿Y no llegó otro coro que te quiso quitar el control? Había muchos, llegaban a cada rato. Pero no podían. No podían porque eso era la pelea que vamos. Era la pelea. A mí no me quitan el control. Cuando me soltaban fue que le quitan el control a los muchachos míos. Después que yo me fui, me mandaban por la vaina los menores. Y ahí, ahí tengo un año y pico, me soltaban. Ahí yo supe en la calle que me quitan el control a los muchachos. Estaban controlando la gente de los 42. ¿Y no te llegan a cortar allá? No, no me cortan. Nunca me cortan. Sí, me daban calderazo y vaina. Me daban calderazo, me tiraban vaina peleando. Pero nunca me llegan. Pero tú llegaste a puñar mucho. Oye, yo apuñalé a punto calderazo. Pero a mí me partían un día que yo bajé para allá, para abajo, para los mayores. Y un menor que yo apuñalé, cogió el pila de otro menor. Pero yo vio pasando el pasillo y me partió con un caldero ahí. Y yo pasando el pasillo, caminando, me salió de la baja una puerta. Ahí fue que me partía nada más para ahí en la frente. ¿Esa parte ya que tenías? Sí. Estaban los menores allá arriba y querían bajar para abajo todo. La gente mía. Sí. Eso fue. La mami sin eso ahí. Y porque se me escondió yo caminando. Perdón. ¿Cuáles eran los beneficios suyos allá como control? Oh, a mí me bajó. Yo era muchas menores. Me agrataba a muchas menores. Nada más porque yo era el control. Muchas mujeres. Claro. ¿Eso nada más? No. Me entraba en cuarto cada rato. Muchos regalos. La familia de los presos para que yo se los cuide. Ok. O tenes, muchas ropa. Ese fulano, es el que sabe aquí, mamá. Allá me traen mi arepa. Me echó a la condúrsela, mamá. No, estaba bien. Una coleta grandísima. Las mujeres iban nada más para conocerme, me lo daban. Sí. No, yo me di mucho por el vilegio bonito. En ese año y pico. ¿Cuánto fue que hizo? ¿Un año y cuánto? Un año y medio. ¿Un año y medio? Ah, y después que salió de ahí, Eric. Después que salió de ahí, la calle de nuevo, ya usted sabe. Más fuerte todavía. Yo no odio mucho. Fulano, ¿quién queríamos ejecutar? Vamos a ejecutar fulano, vamos a poco a chupita. Fulano tiene 100 gramos, fulano tiene 200 gramos. Porque iban gente y decían, fulano tiene 200 gramos. Fulano tiene 100 gramos. Nosotros iban, eso era lo mío. Iban y se lo quitábamos. De que me veían a mí, lo entregaban de una vez. Nosotros subíamos, después íbamos allá abajo a la ciénica, a los capos. Los ponían que busquen la droga, se subían arriba el zinc. La tenían encondida arriba el zinc así. Metida arriba el zinc. Nosotros vivíamos a la mujer en el cuerpo de Europa. Nosotros somos con mujeres, nosotros somos con hombres. Allá abajo en la ciénica, así ha sido la vida mía. Gracias a Dios que estoy vivo. Después comenzaron a matar a los compañeros, a Omar, a Chita. ¿Eso era en los coros suyos? Sí, al pingú. Cuando me vieron con la dosis ahí. O sea, le dieron con una escopeta ahí. Escopeta, mira, eso son municiones. ¿Tienes municiones? Wow. ¿Lo tiene adentro? Nada más hay que dejarlo para pasar. Obviamente, hasta municiones tiene ese hombre adentro. ¿No hay que dejarlo para? Sí, ahí se le siente el duro. Wow. tengo por aquí también. Va un estiado allá, dos días antes de matarlo, a los muchachos. Hay un building, él le dice a nosotros, hay unos viajeros que vienen, llenos de prendas, llenos de cuartos, en el pa allá. Oye, en el pa allá. Mañana es la mañana. Hay que esperar a los que ellos lleguen. Ve. Pero él no lo dice hoy, él no lo dice hoy, ¿verdad? Esa misma noche me di con la 12 ahí. Los policías no se donan. Yo tengo la pistola así a bajar. Cuando yo la voy a subir, ¿tú sabes? Un tal Barbarroja, el número dos, me dio con la 12 ahí. Yo me solté la pistola ahí una vez. Pero tú eres dichoso que te dieron y te dejaron el brano. Sí, fue de aquí a allá, de aquí a esa mata ya. Suéltala, suéltala. La mamá me dijeron dos veces. Y cuando yo, muchachos, me di en, nos zapateamos todo el mundo. ¿Qué pasa? Es que cuando, vamos a hacer traque al otro día ahí. Yo corrí, corrí hasta que llegué al edificio. Te cuento chupita. Hay una amiga mía que me vio y me llevó al Morgan y me dejó afuera. La me entraban, huyendo. A los dos días, el papá, a los dos días con el periódico. No va a faltar tú, mira. ¿Sabes lo que dicen con los panamíos? Los panamíos, cuando fueron a hacer traque, la casa estaba yendo policía. Fue como una trampa que le pusieron. Llenos policía, muchachos, al pingú, al pingú de los guandules. Lleno de policía, ahomar a la chita. Allá en Cataluña nos estaban buscando. Cuando los muchachos fueron a entrar, que salían esa gente, le di más de 30 tiros cada uno. Y yo estoy en el Morgan. Yo estoy en el Morgan interno. Y allá fue con el periódico y me dio una galleta. Entonces, yo me fui hasta la prensa. Yo salí hasta la prensa, salí del periódico. Me querían matar. Yo he ido ahí. Oye, mano, me lo matan a todo loco. Ok. Pero antes ustedes habían, o sea, el haitiano, el haitiano que le hablaba de los villas, ese era el santero de todos. No, ese haitiano apareció así, fue. Eso fue mandado. Ok. Un chivato, el diablo. Cuando no podían llegar, nosotros siempre iban a estar dando traques. Nosotros lo hacíamos. Bueno, ven, a él fue, sí, pues tienen que sacarme los míos, tú sabes. Nos dio con todo, ¿verdad? Nos dio con todo, nos dio con todo, ¿verdad? Que sí. A mí no me iban a dar cuenta si hubiera ellos muertos también. Pero ellos fueron con todo, con todo el espíritu, ¿sabes? Son unos viajeros que van a llegar. Y hay de todos en la casa. Nosotros iban a operar adentro, ven. Ellos, porque yo estaba interno. Como uno hacía, uno operaba a la gente adentro, ¿verdad? Que entran a su casa. La gente que tenía el cuarto, los capos también. A nosotros nos ubicaban los capos de Huachupita, que vivían en los minas. Y nosotros, nosotros íbamos ayer haciendo una guardia. Cuando yo llegaba, cuando llegaba, ya tú sabes lo que uno hacía, para adentro, para el apartamento. Cuando lo llevábamos todo, hacía que nosotros vivíamos. O sea, ustedes tiraban a todos los barrios a atracar los capos, los puntos. Los puntos, a todo, a todo. Pero ¿y qué pasaba? Cuando ustedes llegaban, ¿nunca tuvieron eso enfrentado? ¿Nunca se enfrentaron? Nos matando compañeros. A nosotros nos matando compañeros, nos mataron a Máximo y a Manuel. En el departamento, cuando llegaban, nosotros quitaban, cuando tiroteaban, nos tiraban hacia el edificio. Mira, pero falta fulano, falta fulano. Nosotros nos tirábamos a buscarlo de nuevo. Y los hayan nos tirado, los quitaron a la pistola o les devuelve. Y los dejaron ahí. Ya tú sabes, cómo estaban nosotros pillados, cuando mataban a sus compañeros. Nosotros nos tirábamos de una vez, a ver si los tenían secuestrados o vaina. Y los hayan nos tirado. Y la cabeza tiró por todos lados, wey. Los revisaron, le quitaban lo que tenía, y vámonos. Ya fue, nosotros nos la desquitábamos, decían, nosotros nos la desquitábamos. Eso sí, pero, también se fue mucho de ellos. Tú sabes que en Jarosulcio había una barranca. En Jarosulcio. está la barranca todavía ahí, ¿verdad? Nosotros nos tirábamos a la gente, los tirábamos para abajo. Había un capo duro ahí, que Omar fue que lo mató. No me acuerdo el nombre, un capo que surtía todo eso. Lo agarramos por la mañana. Omar le quitó los cordones, le quitó los cuartos. Cuando lo tiró para abajo, el tipo bajando, se metió una varilla. Wow. usted me ha hablado de esos enfrentamientos y de esos barrios que usted me habló de los minas, de los guandules, no sé si en Huachupito ustedes no llegaron a... En Huachupito, nosotros bajamos, ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Quico Cabeza, nosotros respetábamos la Quico Cabeza. El campo más grande que había ahí, nosotros siempre lo respetábamos a ese, porque ese era sano. Pero los guachupiteros son la mayoría de esos malos. Hay más mujeres, le venden a los mismos capos ahí. Y ya, como hacían con nosotros, nosotros nos vendían a los mismos capos. A veces que llevan a su marido, iban allá, y nos ubicaban en la casa donde nos decían todo. Nada porque le pegaban cuernos. Y ahí se enamoraba ella de uno del codo. Uno del codo la sacaba. ¿Wow? Sí. Sí, Huachupita, Huachupita era lo máximo, muchachos. Nosotros hicimos y se seguimos ahí. Bien. Para que sepa. Y entonces, después que ustedes atracaban esos puntos, ¿qué ustedes hacían con esa mercancía? ¿Dónde ustedes la vendían? Nosotros la huelían, nos la daban, nos la vendían. Sí, porque nosotros nosotros metían donde estos. Nosotros, muchachos, nosotros era, vendían, nos poníamos en pinta ahí una vez. Mandaban a los palominas porque palominas era para que eran que nos gustaba comprar. Muchos tenés buenos, muchas dos pa' buenas. Mandaban a los, los grupies. Estaban unos conbeles, a mí me gustaban mucho los conbeles. Estaban unos náy, estaban unos ribos. Pero nosotros podíamos tener nuevos carajatos. Entonces nosotros vestían como era, nítido, como era. Cuando nosotros para esto era con los cuadrocuartos, cuadernas, anillos, pilón, le gustaba, pilón andaba sellado. Al pilón le gustaba el oro, le gustaba pilón. El oro, siempre andaba sellado. Así, mira, que tú crees que un viajero y le daba a todos los cuartos a las mujeres. Él podía tener 20 mil, 40 mil, 50 mil pesos y al rato no tenía nada porque él se enamoraba. Cuando se enamoraba, tú sabes, comenzaba la cuarta. Gente, el pilón, no, 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 no el piloncito que sonó en la banda de bombo, en la ciénaga y en Huachupita. Estamos hablando del pilón, del pilón el grande, el mayor. Ese también, yo lo conocía, pilón. Estamos hablando de ese, de otro pilón. Así que, para que no vayan a creer que es el piloncito, sino el pilón, el pilón mayor. El pilón y carlitín. Ese era el que le gustaba el oro. A carlitín le gustaba el oro. El carlitín también andaba sellado de oro. ¿Ustedes, cuántos eran ustedes? Nosotros eran como ocho, nosotros eran ocho. ¿Ocho? Nada más quedó yo vivo. Guau. Nada más quedó yo vivo. Para que, eso yo nada más quedó yo vivo. Porque yo siempre caía preso, se llama la suerte mía, siempre me caía preso. Si no, que mi mamá me entregaba. Mi mamá cuando estaba viva, cogía con toda la policía, para que no me maten. Me daba con toda, a veces, cuatro y cinco días sin dormir. Cogía para mi casa. Cuando yo, cogía para mi casa a acostarme, cuando había los ojos yo estaba reposado. Guau. Yo estaba reposado, me vendió tres veces. Sí, pero tú sabes que era cuidándote que ella estaba. Me vendió tres veces, tres veces me vendió mi mamá. Porque yo la amaba como quiera. Y ella, cuando me metía preso, me daban a la victoria. Y ella me llevaba todo. Sí, pero ella te vendió con el propósito de que no te quiten en la calle. Sí, sí, así mismo. Cada vez que yo caía preso lo mataban uno, mataban dos. La última vez que salí me junté con Magú, de Villadícola. Me junté con él, era para mí, o él. ¿Sabes? Sí, la última vez que yo salí se ha catado, se ha catado. Volví que hay preso y ellos corían para Sabana. Para Sabana corían. O sea, ellos lo matan a todos. Oye, lo matan a todos también. ¿Y ese era otro coro que tú tenías? Otro coro. Magú, sí, otro coro. ¿Ese coro entero de Magú era de Villa? De Villadícola. De Villadícola. De la 30. ¿Y tú te buscaste ese coro ahí para tú? Sí, pero el Pepe, la 30. Yo me busqué ese coro porque nos conocimos en la cárcel y todo. Ya yo no tengo coro, me fui con ellos. Vean, Jolopía también, porque eran otros jolopedos. Vean, otros jolopedos. Hacía, desacía, 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 hasta el final de hoy. Ven acá, Eddie el Pollo, y tú nunca te aconsejaste, nunca dijiste, voy a trabajar, me busco un trabajo para estarme tranquilo, ¿no? No, no. A mí me gustaba mi nebula, a mí me gustaba mi calle, porque era cómodo, yo nada más tenía que salir ya. Por lo nada más, tú me vas a ir una pistola allí, yo tengo mi nombre, venían gente de todos los lados a buscarme, de todos los lados, hasta de los campos, para mí, yo tenía panas por todos los lados. Que por más que yo quería estar tranquilo en Buste, si me he frenado un carro, ven, para que vámonos para la calle, vámonos para la calle. Tuvo Eddie el Pollo que ir a algún campo, a Jolopial, o sea, a algún otro pueblo fuera de la capital? No, 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 nunca fui a otro pueblo. quería ir para Baní y no pude ir, me dejan. Pero a Baní, ¿qué era que me manió otro? A Baní, a tumbar dos kilos, oye, con lo que yo iba y que me dejan, pusieron uno en Silla Sueda y al otro lo matan. Guillermo se llama, de ahí al 27, que pusieron en Silla Sueda, porque es un Jolope que iban a hacer y me dejan. Al otro día, muchachos, fui de ellos. O sea, que no fue lo mejor para ti. Fue lo mejor, Diego siempre está conmigo, ¿sabes qué? Tiene un propósito para mí, ¿ves? Sí, porque todos los amigos míos están muertos, todo, todo. Pero yo nunca fui a un campo. No, yo fui a la piña de cuidar. Yo a la de cuidar también. Ah, o sea, que aparte de Jolopelo, como usted me dice, usted también hacía descuido. Sí, yo también. Yo uno de los mejores en descuido, yo viajaba a la piña y mangaba los sacos de tenis, los sacos de sábana, de Bordocena, que vienen las sábanas, los tenis, en vez de uno, vienen diez y quince, juntos así, los mangaba perfumes. Y cuando, cuando yo iba a venir, para siempre tenía un par de pesos para hacerlo al cruce. O sea, que era de trepa y pieza nada más. O si no, le daba, mira, yo tuve unos tenis, toma, llévame eso, tú, te guarda perfume, llévame eso. Porque tú no lo tienes. Así yo, a la piña, así también. ¿Usted se dedicaba a eso también? Yo me dedicaba a descuido también. ¿De cuido, descuido, robo de prendas y jolopelo de sustancia, o sea, de punto? Sí, que yo soy completo en todo. Entonces, yo soy completo en todo. ¿Y las armas de fuego? ¿Cómo se manejaba él con las armas de fuego? ¿Qué tipo de armas usaba? Yo tenía unas 45, sin peña, nada más le metía el B. Nada más le metía uno arriba. La primera que tuve, la primera que tuve, que se la regalé a Anando el sicario, yo se la regalé a Anando el sicario, ese es el hijo mío. Y ahora yo fui que le enseñé en la calle a él. ¿A Anando? Sí, cuando estaba chamaquito. Sí. Yo fui, yo comía cuenta con mi mamá. Él iba a buscarme en mi casa y mi mamá se ponía que un temblode. Después fue que él se dio, se le daba, un chamaquito. Después fue que se dio, después le dio un revólver también. Él me decía a mi papá. ¿Usted era que almaba Anando? No, cuando era menudo, cuando era hecho, que no estaba tan... A los primeros, cuando él comenzó a los primeros, a los primeros, sí. No conocí mi vaina, él siempre ha sido loco. Digo, ven acá, chamaquito. Yo me voy a atacar con él, con cuchillo. Yo conseguí pistola, le di la 45. Diablo, muchacho. Yo ese tipo cuando me veía, a mí, mira. Diablo, mano. El pollo es completo. Sí, gracias a Dios. Lo atraco también en esa cosa. Todo, en todo. Yo soy completo en todo. Háblame de esa experiencia allá abajo, allá abajo en la Ciénaga y en los guandules. Háblame de eso, de esos enfrentamientos, porque yo sé, y yo le he dicho al público que yo vivía en los guandules y ya como tú sabes que te venía hablando detrás de cámaras que yo, toda esa gente, lo oía a sonar, lo conocía mucho, y yo sé que se enfrentaba, había muchos tiroteos allá, cerca de mi casa. Los guandules, el que sabe aquilito, cuando siempre se respetaban aquilito, todo el tiempo, ese es el patrón, todo el tiempo, él lo mandaba a mandar, y vaya a ver, y quedaba con aquilito un lío. Nosotros nos Hacíamos enfrentamiento, pero allá abajo en la Ciénaga para allá abajo. Sí, pero los guandules con aquilito, si era aquilito, tranquilo, era respetado, sí. Eso era, eso era antes de aquilito viajar. Un vándalo como nosotros, que Cayó en la Victoria, cogía un control, nadie se pasó de fresco. Eddie, eso pasó, fue después que usted salió de Najayo, fue su segunda cárcel, después de la segunda cárcel. Después de la segunda cárcel, O a Chupita de nosotros. Lo único que he respetado nunca Chupita de aquí con la cabeza. Y nunca fue a Capotillo, a Villa San Carlos, que son unos barrios calientes también, Villajuana. Villajuana. A Villajuana fui y me atracamos a un tipo con pila de prenda, pero a la mujer la dejamos. Yo le dije a la mujer, mira, ¿qué haces tú? Le quitamos dos fundes de piedra de cara. Le quitamos como cuatro cadenas, anillos, cuarto. Dos veces fui yo a San Carlos. Dos veces. De todos esos delitos que usted hizo, ¿cuál fue el que lo llevó a la cárcel? A la cárcel que usted hizo más años. A la cárcel, fue cuando lo mató un tipo en Chupita. O sea, fue por muerte. ¿Y a dónde cayó Eddie el Pollo en ese entonces? A la Victoria, caí yo a la Victoria. ¿A la Victoria? A la Victoria, cuando dio a Pérez, sí. Ok. Porque Dani cogió el control. ¿Quién? Dani, Dani 45. Ajá. Y yo me metí atrás de Dani, a tirar pica pica. Yo patico leña, uno que matan, que era el 27. Ajá. Lo matan también. Pa, 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 hasta que cogí el control. Luego que el control... A mí me mandó a controlar cuatro celdas. ¿Ves? ¿A otra vez el coro de Dani? Dani se me mandó a controlar cuatro celdas. A mí no lo dividió. Pero una noche estoy yo hueliendo. Bueno, me dieron 800 pesos que los llevé a Dani por la mañana. Yo no me metí esos 800 pesos. Ajá. ¿Qué es esto? Vea, cae. Ahora que está ahí, ahora que está ahí, ahora que se me da que... Que usted del 27, ya en el 27, ¿usted no tenía enfrentamiento allá mismo en su barrio? Me despertan. A mí me despertan, a mí me quiere todo el mundo. A mí cualquier gente de edad que va me lo dicen. Sí, a mí me despertan. Oye, tumbé a Dani con 800 pesos. Suerte que estaba en Santa Puya con Dani. En Santa Puya hay algo en duble. Sí. ¿Verdad? Tranquilito. Pa, pa, cuando amanece. O sea, que es una manada, Dani, 45, me llevan para el Dani. ¿Sabes lo que me dice Dani a mí? Ah, pero tú eres más guapo que yo, que me tumba con los míos. Yo callado, me sale ni el habla. Dice, Santa Puya, míralo, cómo está, míralo. ¿Qué está Dani? Míralo, míralo. Digo, acuérdate que yo te digo, voy a coger control. A Dani, usted le dijo así. Sí. Está moradito el iguales. Pegado a la vela. Cuidado. Moradito el iguales, el pana mío. Cuidado, Dani, y vaina. Ah, pero tú eres más guapo que yo. Me tumbaste con los míos. Yo te digo, voy a coger control y vaina. Y esa gente, de Santa Puya. Suéltalo, Dani. Vete, vaina, vete, vaina, vete, vaina. O sea, ahí fue que yo cogí fama. Ay, muchacho. Ahí fue que yo cogí fama, de verdad. Te le liquidaste al patrón. Patrón. Ya, tú me cogió cariño y todo. Me cogió cariño. Ya después de los 20 días. Tú sabes. Cuando yo veo que él le dice a Aquilito. Dice, ándame sin camisa. Y vete para el hospital. Yo bajé la cabeza. Y le digo, ya, pero lo van a matar. A Dani, está loco ya. Oye. Le dice a Aquilito, ándame sin camisa. Y vete para el hospital. Yo bajé la cabeza y cogí para mi boleta. Digo, mierda, lo van a matar. Pero cómo quiero seguir con Dani. Ay, a los 5 días están soltando a los menores. Y viene el policía y me va a dejar por aquí. Ven que todo eso es sobrita. Para que te vaya para tu casa. Mi mamá me está esperando afuera. ¿Y qué tiempo hiciste? ¿Por qué saliste de una vez? No, yo tenía ya 8 meses. ¿8 meses? Sí. ¿Por qué saliste de una vez? No hiciste. Sí, yo no hice nada. 8 meses. Ven que todo eso es sobrita. Me agarró por los poloches. Pero yo vengo a llamar a mi mamá ya. Me vamos a estar esperando. Al otro día, estoy viendo en la televisión, muchachos. Cómo estaban masacrando a Dani. Dice, mamá, mira, esto va a estar guay. Matando para mí, no. Que nada con él. Sí, porque nosotros eran los menores, pero andaban con él entregados. Muchachos. Digo, mierda, a mí me cuida algo. A los 15 días que había la victoria de nuevo. ¿A los 15 días? Después de la muerte de Dani. Muchachos, había unos tulpenes pegándome. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Que volviste acá? ¿Qué hiciste? Arroba. Arroba, sí. Y el policía con los magalleros, yo le doy una ficha conocida allá. Para la victoria, así a pelear, arroba. Cuando yo con la victoria, hay unos secuarios, estoy esperando, ¿eh? Yo soy corredani. Por eso es que yo no sé que soy corredor de Aquilito también. Muchachos. Cuando yo con la victoria, ¡ay, mira quién está aquí! O sea, los malocoditas. Cuando me metí en el patio, me embalé a poner Aquilito. ¿Y cuándo qué? ¡Oh! ¡Viniste coño, ponte a tu casa, viniste de nuevo! ¡Oye! Con un cuchillo de lo que hay, porque había una gaveta con... Con machete y vaina. Porque había un pila enemigo mío. Y yo creía que me iban a matar. Chacho. Aquilito me lo cogió un cuchillo de ahí. Porque Aquilito veía que yo nunca tenía... No tenía más la faena. Lo que le pasó fue Dani. Que lo mandó para la victoria sin camisa. Tanto Puyo quedó vivo, me dicen a mí, porque yo no estaba ahí. Porque Aquilito lo abrazó. Porque Aquilito lo abrazó. Porque se lo iban a comer también allá. Y los tigres no me miraban así, así mira, como sin cabeza. Yo lo miraba. Yo lo que me decía. Porque yo llegué a la victoria. Ellos creían que me iban a matar. Hay tanta diablos que yo hice cuando Dani. Pues yo peñalaba a la gente. Yo iba a la solitaria. Y veía los vios. Mira, sácame a ese. Sacaba los vios y dejaba los otros en la solitaria. Ve. Habían vio que yo no me recordaba y me daban cuarto. Wow. Sí. O sea, por miedo. No, por miedo no. ¿O por respeto? No, porque lo sacaba de la plancha. Ah, ok. Usted tenía su rango allá también. Sí. Yo le iba a hacer de castigo. Y el que había vio yo lo sacaba. No, que fue un grado. Yo digo, sácalo de ahí, su maldita madre. Sácalo de ahí. Tenían que abrir. Yo no ando con él, pero yo no sé. Y yo no recuerdo cuál es el patrón de Dani. Y habían vio eso que después, cuando me veía, me pasaba en cuarto. Y yo no me recordaba. Mira, se me quito el revivo y me sacó de la plancha y vaina. Porque ahí se hacía mucho abuso. Ah, esa es otra cosa. Ya, como tú me dijiste que era del coro de Dani. Y he escuchado muchos rumores de Dani, que Dani 45 era súper abusador allá. Porque se lo merecía. Porque se lo merecía. Porque con que se lo ganaba. Porque tú el que controla una cárcel tiene que ser abusador. Dice que es abusador. Porque para tú que se construy una cárcel, tiene que llevar a la línea. Usted se pasó, hay que ejecutarlo. Usted hizo esto, hay que ejecutarlo. Usted luego hay que ejecutarlo. Porque tú no vas a hacer todo lo bueno. Tú no vas a hacer todo lo bueno. Lo que le calentó a él fue que dijo que iba a quemar a casa de guardia. Mandó alquilito para aquel lado. Eso fue lo que le calentó a él. Porque ahí lo estaban soltando. Él estaba por un tabaco, era. Ahí lo estaban soltando. Es lo que ya hice. ¿Y cuando tú entraste? ¿Tú encontraste a Dani allá? No, cuando yo entré, era Díaz Pérez que estaba. No, ya digo, como el control. ¿Depues fue que llegó Dani? No, Díaz Pérez, el comandante. ¿El comandante? Que malograba a la gente, pero cuando yo llegué que estaba Díaz Pérez, pues a los 15 días lo traerían a Díaz Pérez. Ahí fue que se armó el lío. Ahí fue que se armó el lío. Pues el tipo era un asesino. El Díaz Pérez era un asesino. Aguantarle tu par de pelas, bacán. Ahí me den una pelas por meterme a la fila del chavo. No, nada más me pegaron más la goma. Por ahí abajo. Yo di más vueltas que un trombo. Nada más por meterme a la fila del chavo. Digo, meterme adelante. Ese fue el diablo. Pero mira, un tallillo. Me pegó esa goma, una goma de carro. Como que la partían. Le hacían una vaina. Y después me puso a rodar. O sea, la fila del chavo. Desde la primera, a rodar en el suelo. Así dando vueltas. Hasta allá, tú la ves. Como 300 presos. Y yo dando vueltas y a medio de vueltas. Cuando yo vi que se amó ese motín después, muchacho. Me andaba buscando mi hombre a puñal de árboles. ¿Qué puede ser? ¡Chacho! ¿Tú vos veías el pollo mucho enfrentamiento allá con Tigre? Yo peleaba cada rato de la puñalada. Cada rato. Sí, porque hay tigre de fresco. Yo no cogía eso. Había un tal nao. Que mató a dos allá. No, no debía ir con suelo. Ya me cogí topa acá. Yo te cogí topa acá. No, no debía ir con suelo. No, debía ir con suelo. Entonces me paré yo. Porque no pudo conmigo. Ese tipo abusaba. Mató a uno. Y un batazo en la cabeza. No. No. Y después me le dio una puñalada a uno. Porque él la va a la comida del chavo después. Porque cogió demasiada vaina. Por eso fue que lo mataron. Por eso fue que le dijeron. Pedí como lío con vidrio. Ah. Sí. Este tipo, con ese peligro yo allá. Y que dijeron meterme como tres dólares, sí. Y yo era un asesino. Porque creo que me iba a matar yo. ¿Te llegaron a cortar mucho allá? No. No me cortaban allá. No. Pero ven acá. Ven acá. Yo pego mucho cuchillo. Yo soy rápido. ¿Y tú nunca te cortaron allá en La Victoria? La Victoria no. En La Victoria no. Yo los muevo por los cuchillos, papá. Yo he peleado la puñalada con cualquiera. Oye, a mí nunca me cortaron en La Victoria por mi madre. Está muerta. Nunca. Y peleé mucho. O sea, que la cicatriz de la cicatriz que tú tienes fue en la calle. En la calle, sí. Eso porque le dije en cuidado a la mujer mía. ¿En la qué? Le dije en cuidado a la mujer mía. A ver, mis hijos. Una vez. Y agarró el tipo, la puñalíe. Y cuando se embaló, me salió en dos hermanos de un callejón. Con manchel, ¿tú sabes? Ahí yo quería traer. ¡Fua! Esto fue con una 12 también que me ven ahí. Con otra copeta ahí. Con otra copeta, con una 12. Ahí. ¿Y qué es lo que tú tienes? Me puse la pistola ahí, mira. La pistola ahí, mira, que es un tiro, mira. Es un tiro, me salió por ahí. Ese otro me salió por ahí. Sí, a mí me da pila de baño. Yo sufrió mucho. Me ha dado muchos tíos. Sí, yo sufro. Ahí me da como no he vestido. Menos la bajadilla, gracias a Dios. Pero mira, a mí lo que me da esas municiones. Edi, una pregunta. ¿Qué tiempo, qué tiempo hace que tú tienes esas municiones? Wow, mi gente, para que ustedes vean esto. Todas las municiones las tiene él, ahí miren. 15 años hace. Como 15 años, sí. Y aquí también me da una 12, mira. Este hombre está lleno de municiones por todos los lados, mi gente. Este hombre es un cartucho. Este hombre es como un cartucho. Ya ustedes saben. Está relleno de municiones. Wow, Edi. Y ni así tú te estabas tranquilo. No, yo estoy tranquilo, papá. Yo tengo ocho nietos ya. ¿Ocho nietos tú tienes ya? Esa es la dedicación de mis hijos. Tengo mis hijas. Ocho nietos tengo. Gracias a Dios. Yo estoy tranquilo. Y la cosa me pregunté. ¿Qué fue que te llevó a ti a retirarte de la calle ya por completo? Yo mismo pensé. Yo mismo. Yo imagínate. Cualquier para mí me pasa quinienos, me pasa mil pesos. Unos viajeros que tengo. A veces yo trabajo también. Yo pinto. Ah, ¿tú pintas? Sí, yo pinto. Yo estoy feliz así como yo estoy. ¿Tengo oseo ya? Sí, estoy en oseo. A veces no tengo un ché. Ustedes van y me dicen, pula no toma. Para mí todo el mundo me la pasa. Pues yo cuando tengo la pasa también. Yo tengo muchos panas buenos. Mira, me dan la antena y me cambian de navidad. Me mandan a ver de Nueva York y todo. ¿Para qué voy de para acá ya que yo estoy casi viejo? Estoy viejo ya. Yo estoy vivo. Yo a veces me acuesto en la cama. Y nada más a veces los panas míos. ¿En lo que mataron? Sí, en todo lo que matan. Y yo no me digo, coño, porque yo nada más estoy vivo yo. Y después que mi mamá se murió, mano, mira. Como el corazón ha hecho que yo cambie. Ella me lo decía y yo no quería que sea mujer, mano. No, mamá, no. Después que mi mamá se murió, loco. Neto va a sufrir mucho, ese mismo es. Me retiré de la calle, pero eso, chacho. Ya yo no como bueno, casi. Mi mamá a mi mamá no quiere la mercedita. Y después que mi mamá, ella me decía, te va a hacer falta. Ya mi mamá muerta. Dime, yo cargo preso, dime. No es lo mismo. No, ¿eh? Es una mujer, coño, que daba lo que sea para sacarme de la cárcel. Porque si gato el cuarto para sacarme de la cárcel. Yo salí ahí una vez porque esa mujer era gastando cuarto. Oíste. ¿Sabes, mamá mía? Era gastando cuarto conmigo. ¿Y con quién está viviendo el pollo? ¿Está viviendo solo o tiene que ir con su familia? Con mi hermana, con mi hermana. El hijo mío, te dije, la hija me hace casar. Son serias, a ver, trabajan. ¿Y las relaciones con la hija suya? ¿Cómo usted se lleva con sus hijos? Aquí era su papá. Ellas veían cómo yo era con ella cuando yo estaba en la calle. Yo tocaba y le pasaba los cuartos a la mujer por abajo de la puerta. Para no pararme. ¿Ves? Llegaba a los 15 días, porque siempre tenía su comer y su vaina ahí. ¿Ves? Ellos crecieron con eso mismo. El hijo mío es un balón que no puede costar conmigo. Se me da de todo. De todo lo que yo quiera. Nada para que yo me esté tranquilo. La hija mía, la más chiquita siempre me da dos. Estaba en una banca. Se me pasa doscientos cuando yo tengo también le doy. Porque yo cuando tengo los gatos, tengo mis nietos. O sea, ¿ustedes viven cerca todos? Sí, vivimos ahí mismo. Sí, vivimos ahí mismo. El hijo mío ha comprado dos casas allá. ¿Ves? Sí. Lo bueno es que ellos quieren a su papá. ¿Ves? 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 Exactamente, que a veces no es que el hijo es malo, sino es como el papá era. ¿Qué culpa uno tenía? El hijo mío es chiquito, yo lo compro a uno. ¿Ves? Mira ahora que me suple él. A ver yo quiero 500 y va. Y yo además tengo que llamar por teléfono y él me lo mandará. ¿Dáselo a papi eso? Sí. Eso es lo bueno, que los hijos míos me quieren, mi familia me quieren. Yo soy malo porque iba a ser malo. ¿Ves? Porque iba a ser malo. Pero yo, la familia mía no coge conmigo. Mi hermana me tiene mis tomas y sopa limpiecita ahí. Si hago un reguero, ya tú sabes, como una gallina, tengo que estar alineado. Para que él sepa, barón. ¿Y tu padre? Tú no me hablaste de tu padre, nada más me hablaste de tu madre. ¿Qué pasó con tu padre? El único hijo mío para yo, mi papá murió el alcohol, le dio cáncer en la garganta. Mi papá trabaja en el Jaragua. Mi papá mío trabaja, era uno de los ches en el Jaragua. Pero se volvió alcohólico. Pero después se puso a trabajar en una panadería. No cogía conmigo tampoco. Fue el único que era yo. Después cogía a los nietos míos, se me mudió. No cogía con los nietos míos. Tenía muchos amigos viajeros también, mi papá. Le traía muchas ropas y se la daba la silla mía. La chiquitícase. Él pedía para la chiquitícase. Para despedirle la entrevista, ya como usted era una leyenda que la corrió de verdad. No, pero claro, porque ya yo sé y tú, y yo sé con la gente que tú andabas, yo sé con la gente que tú andabas. Que toda esa gente, cuando esa gente llegaban, por ahí andaba fulano, por ahí andaba, me acuerdo yo, que esa gente decían, cuando yo vi allá en la silla, que por ahí andaba Pilón, por ahí andaba Carlitín, por ahí andaba Otto, también. ¿Tú hiciste quebró con Otto? Con todo esto. No estábamos acompañando todo. Con toda esa gente, ya ustedes saben, y el único que queda es él. Dios lo dejó por un propósito. Entonces yo quiero que tú me le dejes un consejo, un buen mensaje a la juventud de ahora, que mira cómo es que anda la juventud, se están muriendo menores, la mayoría. Entonces, ¿qué mensaje tú me le dejarías a los menores de ahora? Que Dios lo cuide y que sea tranquilo, porque imagínate, mira cómo es, 12 años. 13 años, 15 años, ve, quédense tranquilos, la calle no deja nada. Yo soy una leyenda, ve, y estoy vivo, y me gestiré con mi honor, ve, quédense tranquilos, muchachos, porque duro un poco más. Pero por favor, quédense darle a Dios, porque coño, estoy en lío. Se lo dijo Eddie El Pollo. Y mi gente, dejen su comentario ahí sobre este video. ¿Qué le pareció este video? Comenten ahí. Y como le dije ahorita, el que no te ha suscrito, que se suscriba al canal. Wow, mi gente, tengo un poco de gripe también, no le dije eso. Muchas bendiciones para todos, se me cuidan mucho. Y como siempre, para adelante siempre, con Dios.